¡Vamos a empezar nuestra Semana Cultural, que es el día 7 de junio! Por tanto, espero que salga todo bien y agradecer a todos estos amigos nuestros del Ayuntamiento de Negrés, de todos los partidos, porque sí, es lo que me gusta, que sean unidos, os lo he dicho más de una vez. Con la respiración y el reliquio, debo a su madre diciendo, mira a tu hijo, está bien. ¡Vamos a empezar, Señor, porque me has librado! ¡Aleluya! 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 Bueno, arriba levantarse todos, niñas, abajo, al centro y para dentro. ¡Gracias!